Señor congresista parlamentario Misterioso señor de la empresa privada Según lo conversado por vía privada vengo a cerrar el acuerdo sobre aquello que discutimos aquel día, se acuerda, que no voy a nombrar y como nunca convenimos nada aquí le traigo una propuesta que usted no pidió pero que sí aceptó y que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo con esto termino de convencerme de su propuesta y podré influir favorablemente sobre la legislación que los beneficia en un acto completamente imparcial ¿Qué legislación? ¿De qué empresa son ustedes? Perdón, no me quedó nada claro de lo que estaban conversando ¿Cuándo se juntaron? ¿Qué conversación específicamente? Necesitamos una ley que transparente el lobby y la gestión de intereses Es ahora cuando se vota en el Congreso la ley que busca regular el lobby en Chile Ingresa a leydenlobby.cl y comparte este video para respaldar la regulación del lobby ¡Gracias! 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 ¡Gracias!